Fernando Sancho está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José. Pues mira, vamos a cerrar contigo un bloque importante sobre Begoña Gómez. Aprovecho para decirle a nuestros telespectadores que estamos preparando un sugerente programa especial. El caso de Begoña Gómez cerca a Reyes Maroto. El contrato fue modificado 21 veces. Fernando, explícanos esto por favor. Le he dejado lo más importante sobre Begoña Gómez para ti. Fue modificado 21 veces. Reyes Maroto está bastante cercada. Aquí no se salva nadie. O sea, ¿quién muere hasta el apuntador? Esto se dice en las películas. Que nadie diga que yo pienso en que nadie mate a nadie. Es un dicho. Aquí muere hasta el apuntador. Se dice en las pelis. La verdad es que tiene toda la sensación de que hacían las cosas de una forma que consideraban que no iba a haber esta lupa judicial sobre ellas. Es decir, la sensación de impunidad total. Porque, claro, cuando un contrato es sujeto, incluso en minutos se había, en pocos, hasta en segundos hubo varias modificaciones en pocos segundos de ese contrato. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo puede entender que cuando un contrato es modificado tantas veces, incluso en pocos segundos o en minutos, pues es que lo que se está intentando es darle una patina, ajustarlo, dejarlo en las condiciones mejores. Y no estamos hablando de cualquier contrato. Estamos hablando de contratos multimillonarios. Estamos hablando de contratos, en el caso del ministerio, o contratos con varios ministerios, el que estaba al frente de Reyes Maroto, pues que podía ser una cantidad, dentro de lo que se consideraba la matriz de Aero Europa, ¿verdad?, pues aproximadamente de 250 millones de euros. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿verdad? Y todo esto proviene de la ampliación de la querella por parte de la asociación Actioid. La querella de Actioid ha hecho mucho daño en todo el proceso, el procedimiento abierto por parte del juez Juan Carlos Peñado, que no saben cómo quitarlo del medio, lo quieren quitar del medio como sea. Ya ha habido querellas criminales contra él, pero esas querellas criminales por parte de Pedro Sánchez y de la propia Begoña Gómez, ya veremos en septiembre si van a algún lado, yo creo que no tiene ningún sentido. Incluso Pedro Sánchez, utilizando la abogacía del Estado, ha sido justo después de hacer una campaña tremebunda, tremebunda a través de todo el gabinete de propaganda. Utilizando todas las terminales para intentar desacreditar a usted, porque es increíble un juez que se atreva, ¿verdad?, a abrir un procedimiento contra la mujer de Belén. La verdad es que en la querella, decimos de Actioid, la ampliación, la tercera ampliación de esa querella y que ha pedido al juez Peñado, que llame a declarar a Reyes Maroto, está siendo absolutamente devastadora para lo que es el procedimiento. Cada vez se va engrosando más, cada vez se va engordando más. Y aquí estamos hablando ya de un rescate con unas cantidades importantísimas y un contrato que, por lo que plantea Actioid, pues ante estas modificaciones sorprendentes, ¿verdad?, algo que no es nada de uso, pues cree que ese contrato puede presentarse y así regularidades y así se lo ha planteado a juez. Todo esto llega justo cuando estamos a pocos días ya de que comparezca la que… con la que tuvo muy buena relación, según dice Enverroña Gómez, que fue con la que era CEO de Guacalúa en su momento, ¿verdad? Y también se estaba esperando a… bueno, es Leticia Laufer, ¿no? Y también se está esperando la declaración del exmarido, que por lo que se ve tiene muchas ganas de hablar. Es decir, todo lo que es el procedimiento, a ver, se va haciendo una pelota más grande. Es como una bola de nieve rodando por una pendiente que va cogiendo cada vez más cuerpo, cada vez más cuerpo, cada vez más cuerpo. Y la única forma en que ven que se pueda llegar a parar esto es quitarlo de las manos de José Ignado. Porque María José, todo lo que cogió la Fiscalía Europea, ¿has vuelto a oír hablar algo de cómo va la instrucción de la Fiscalía Europea? Ya. O sea, cuando se afecta con la Fiscalía Europea todo desaparece, ¿no? Pero ¿de qué manera además? Enorme pelota de nieve. La única posibilidad que tiene, porque si no, yo creo que está verdaderamente, se está haciendo una pelota, como decimos, cada vez mayor. Y hasta hoy yo creo que ha dado en la diana, ha buscado ahí y ha encontrado un contrato sobre el que resulta absolutamente sorprendente esas modificaciones realizadas desde que el contrato se hace hasta su publicación, hasta su publicación final, ¿verdad? Pues que no tiene ningún sentido. Cosas muy extrañas que según los denunciantes decidirán que ese contrato puede estar lleno. Pues iremos siguiendo este caso. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez. Gracias María José y a todos vosotros. Que tengas muy buena noche.